Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Pelo y esto es Pelo Juega Minecraft. Tengo algo por ustedes, miren nada más. Conseguimos un desierto. Realmente estaba relativamente cerca de casa, solo que hacia el otro lado del que estaba buscando. Pero bueno, un poco de mala o buena suerte. Encontramos un desierto y no solo eso, sino también un templo del desierto, que es el que vamos a explorar en estos momentos. Qué emoción, porque estos templos tienen a veces diamantes y otras cosas de interés para construir. Uy, solo esperemos a que se cargue, porque acaba de abrir el mundo. Y tendremos un poco de lag, supongo, pero no importa. La entrada principal está bloqueada, como a veces pasa. Pero tenemos nuestra confiable... Nuestra confiable pala. Vamos a entrar. Y no es aquí. No tenemos tantas antorchas, pero... Uy, serán suficientes. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué me atacas tan rápido? Bueno, es de día, aparte. ¡Uah! Listo. Y, en teoría, vamos a cavar, ¿no? Deberíamos cavar. No recuerdo dónde estaba el agujero. Creo que estaba por aquí. Aquí está el agujero. Muy bien. ¿Esto es arcilla o es terracota? Sí, es como arcilla, supongo. Muy bien, entonces vamos a ir bajando este agujero. E intentaremos desactivar el mecanismo de explosión de este templo. Espero que eso no haya cambiado en el nuevo Minecraft. Si mal no recuerdo, también, cada templo de estos tenía un mecanismo de explosión conectado a los cofres. Entonces, antes de abrir los cofres, vamos a investigar lo que hay debajo de ellos. Escarbamos con suma felicidad, porque encontramos el desierto. Listo. Unos debajo de... Si los abro así, uy, si los abro como normal, ok, no pasa nada. Un montón de huesos, bueno, vamos a recoger los huesos porque nos sirven para las plantas y... Las cuerdas para los arcos, muy bien, un poco de oro. Nada muy importante. ¿Y acá? Nada muy padre. Se me hace que no va a haber nada tan genial aquí. ¿Y acá? Solo mucho oro. Bueno, ni modo. Según yo, era todo lo que se sacaba de aquí. No sé si sería bueno recoger la TNT que hay aquí. Bueno, de una vez, recogramos la TNT. Crecesitas y... Listo. Vamos. Listo. Perfecto. No sé para qué querramos la TNT, pero... No importa. Siempre es bueno tener cosas. Listo. Entonces, creo que así no se activa nada, ¿verdad? No. Listo. Todos estamos seguros. Perfecto. Muy bien. Ya destruimos el... El mecanismo del templo. Ya podemos andar por el templo tranquilos. No sé si hay algo más que ver en el templo una vez destruido eso. Vamos a ver aquí. No, pues por aquí se entra solamente. De este lado no hay nada. Se arriba tampoco. Por aquí. Por aquí solo caes. No, al parecer no hay nada más. Qué tristeza tan grande. No hay nada padre en el templo. Y se me hace que no hay otra cosa por acá. No. Bueno, entonces solo queda hacer como que la construcción que utilizaremos para atraer Enders. La idea es solo poner un techo. Un techo de 4x4 o algo así. Que tenga una altura como de 2. Para que los Enders no puedan pasar. Y solo se acerquen a nosotros cuando los veamos. Y poder matarlos así. Entonces, veamos por dónde estaría bien hacerlo. Aquí, en la planita. O en la parte de arriba. No, en una parte de arriba no. Aunque, nada en el plano. En el plano está bien. En algún plano. Necesitamos una parte plana del desierto. Pero también que esté rodeado de desierto. Porque ahorita está... Esto está plano, pero está muy en la orilla. Así que vamos a ver una parte que esté rodeada de desierto. Que sea plano. Uy, necesito comer. Bueno, hagámoslo aquí. Si no, podemos hacer varios. Ok. Uno. ¿Viste? Dos. Tres. Ajá. Y se supone que... Vamos a hacerlo de esta cosa. Creo que esta cosa sí se mantiene. Hum. Ok. Pum. 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 Listo. Uy. Chan. Chan. Uno más. Uno más. Uno más. Dos, tres, cuatro. Perfecto. Muy bien. Entonces, en teoría, aquí no deberían pasar los Enders. Y debería darnos suficiente espacio para... Vamos a hacer un poco más grande. Para traerlos. Que no nos peguen. Y que todo sea feliz. Ok. Tas, 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 tas. Tas, tas, tas. Ya solo queda esperar a la noche. Ese es el proceso más tardado. Así que enseguida volvemos. Ya que se haga la noche. Ok. Muy bien. Pues me alegra comunicarles que la noche ha llegado a nosotros. Y vamos a ir en busca de algunos Enderman. Para poder matar. Y... Tenemos aquí el primer contendiente. Te acercarás a nosotros, pequeño. Muy bien. Ven aquí, ven aquí. Ok. Muere. 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 Debería haberme traído... Mi... ¡Woohoo! Mi primera esfera Ender. Como les decía, debería haberme traído... Una espada de diamante. Pero bueno. Ok. Para ser más rápidas las cosas y más seguras. Pero no importa tanto. Lo que importa... ¡Oh! Hay una villa aquí cerca. No la había visto. Será mejor que... ¡Uy! Dos brujas. Etcétera, etcétera. Será mejor que me aleje de la villa un poco. Para poder... Acercarme luego que sea de día. Muy bien. Ya tenemos un lugar al que ir de día. Así que... ¡Yay! Como les decía... Necesitamos más... Ocupamos más Enderman. ¿Dónde están? Pequeños Enderman. ¿Dónde están? Endermanes. ¿Dónde están? Vengan a mí. ¡Ya! No veo nada. ¿Qué fase está la luna? Luna... A medias... ¿Cómo se llama? Media luna. La verdad no tengo idea de cómo funcionan las... Partes de la luna. Creo que... La luna cuando está... En eclipse... Hay más monstruos. O una cosa así. O cuando no hay luna hay más monstruos. No me acuerdo. Pero... ¡Uy! ¿Qué quieres de mí, eh? Muere. Muere. Vamos a seguir buscando Endermans. Y quiero buscar... Mientras estaba de día en el desierto hice un par de... De edificios. Bueno, de... De techos. Para protegerme de los Enderman. Pero no recuerdo dónde puse el primero. No, hay un montón de esqueletos. A ver si nos toca ver algún esqueleto montado en una... En una araña. ¡Uy! Dos Enderman. Ok. Vamos a acercarnos a nuestro lugar. No se me pierdan. ¡Muigan a mí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uh! Ok. Estas cosas sí corren rápido. ¡Uy! Sí me alcanzo a pegar. Muere. Muere. Esto también muere. 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 ¡Pum! 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 ¡Qué felicidad! ¡Pum! 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 Ahí se acerca un zombie. ¡Malditos zombies! Aléjate zombie. Tú no... Me interesas. Nuestra segunda perla. Nuestra tercera perla. ¿Cómo ven? Tenemos un par de Endermans aquí. ¡Yay! Vamos a llamarlos. Vengan a mí, pequeños. ¡Yay! ¿Cuáles eran los dos? ¡Uy! Los dos se juntaron. Así que... Estamos teniendo bastante suerte. Estoy contento. Muy contento. Acérquense. Acérquense. Una cuarta perla. Excelente, excelente, excelente. ¡Quinta perla! ¡Yay! Debería ser... ¿Tengo madera? No, no tengo madera. Debería ser un cofre para evitar perder las perlas. ¡Yay! ¡Otro Enderman! Mira nada más qué buena suerte tenemos. Nunca me ha pasado esto. Yo creo que son ustedes los que me dan la suerte. Así que... ¡Vamos! ¡Venga! ¡Muere! ¡Ahí viene un bebé! ¡Uy! Todos me han dado perla, eh. ¡Bebé zombie! ¡Muere, bebé zombie! ¡Deja de quitarme mi suerte! ¡Ah! ¡Listo! Pues aquí ya tenemos seis perlas. Vamos a la mitad del camino. ¡Oh! Bueno, la mitad de las que son necesarias. Realmente me gusta... ...agarar un poco más de seis perlas. Pero bueno, ok. Bueno, pues sabía que la villa no nos puede quedar tan lejos. Aquí está. Y qué bonitas están las villas que están cerca del desierto, supongo. O no sé si este idioma. Pero estas villas cafés me agradan. Me gustan bastante. Creo que es por estos árboles que... ...el interior es rojo. No sé, pero... No sé, me gusta. Tiene como que una... Tiene cierta estética que... ...me llamó mucho la atención. Vamos a coger las... Vamos a coger las hortalizas y las cosas de estos... ...monos que ya hayan crecido para alimentarnos durante el desierto... ...porque se me estaba acabando la comida mientras esperaba a los Enderman. Y vamos a ver qué tienen para nosotros estos monos. ¿Qué quieren cambiar? Hasta las puertas son diferentes. A ver. Es carne. Carne bastante... No, espera. Ellos quieren carne. Y me dan esmeraldas. Es un mejor... Oh, aquí cofres. Iron leggings. Metal. Manzanas y pan. Excelente. ¿Ya no puedo llevar cosas? Al parecer no. Ok, vamos allá. Dejar la arena aquí. Listo. Listo, listo. Por aquí no. ¿Qué más tienen estos monos? ¿Quieres cuero? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres carne? ¿Quieres pollo? Ya te había velado a ti. Hmm. Hmm, 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 hmm. No hay más... No hay más cofres. Al parecer no, pero hay más granjitas, ¿no? O aquí ya. Estas ya las agarré. Ok. Hmm, también debo recordar agarrar madera. Muy importante agarrar madera. Ay, no entra la madera. Uy. Estoy haciendo mi relajo aquí. Vamos a tirar las sillas. Estas. Muy bien. Con esta madera supongo que es suficiente para hacer... Un cofre y una mesa, ¿no? Es lo que ocupamos. Todos quieren carne y pollo y nada así. Nadie me da nada en especial. Diferente o divertido. Creo que ya visité toda la villa. Ok, creo que solo faltaría visitar... Esa granja elevada. Hmm, hmm, hmm. Más betabeles. Ok. Mi duda era si los betabeles se... Llegaban a 60 porque... Se quedaron mucho rato en 16. Pero sí. Puede ser así igual que las papas. Pum. Listo. Ok, ok. Bueno. Pues, ya que terminamos de saquear la estabilla... Uh, ¿qué es eso de ella? ¿Qué es eso de ella? Perdón. Se ve extraño. Vamos a ver qué es. Ah, no. Solo tierra en el... En el desierto. Qué poético. Tierra en el desierto. Ok. Vamos a... Sacar estos. Muy importantes porque no sabemos cuántos... Libros nos van a pedir. Pero listo. Perfecto. Entonces ya solo que nos queda esperar otra noche... Como la de ayer. O como la de anoche. Y tener suficiente suerte para que nos den tantas perlas como nos dieron. Pero bueno. Hmm. Aquí podría ser otro techo. Sí, definitivamente era otro techo. Bueno. Entonces los veo de noche, eh. Ahorita nos vemos. Muy bien. Una vez más es de noche y estamos un poco más preparados. Ya tenemos nuestro cofre aquí. Lleno de las cosas que hemos encontrado. Hicimos un horno para hornear papas. Porque a nadie le gustan las papas que no están horneadas. Ni siquiera nuestro monito de Minecraft. Y nuestro techo aquí. Entonces vamos a acercarnos a ver si encontramos algún Enderman. Que quiera darnos sus perlas. Sus deliciosas perlas Enderman. Aquí hay un Enderman. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Hello. Ahí viene. Ahí viene. Huyamos. Listo. Sí, va a venir. Uy. Ok. Muere. No puedes andarme asustando así en frente de... De mi audiencia. Mi pequeña audiencia. Si es que hay alguien viéndome. No. No. No hay Endermans aquí. Y ese Enderman no me dio nada. Maldito. Maldita primavera. Una noche en el desierto. Y en el museo. Y en el desierto también. Un Enderman. Ok. Vamos a jalarlo. Ok. Vamos a ver que nos siga. A ver si podemos llegar a nuestra base. Desde aquí. Sí, sí, pues sí llegamos. Y este... Uy. Si este esqueleto no nos pega fuerte. Claro que llegamos. Otra por acá. Uy. Ya son dos. Hay que correr con más energía. Vamos. Espero que los esqueletos no me hagan daño. Ok. Let's go. Let's go. Yay. Llegamos. Quítense. A ver araña. Tú no estás invitado a la fiesta. Así que por favor. Retírate de las inmediaciones. De mi edificio. O de mi techo. Vamos. Yay. Tenemos nuestra séptima perla. Nuestra octava perla. Perfecto. Ocho perlas. Nada mal. Nada mal al parecer. Nada mal. Señoras y señores. Hay que comer. Una papa asada. Con una carne. Asada también. De puerco. No. De res. Es ideal eso. Vamos a ver si encontramos algo más. Necesitamos ya solamente cuatro perlas para el mínimo. Y yo creo que juntaremos unas 16. Lo cual me parece un número muy adecuado. Vamos hacia el otro. Hacia el otro techo. Porque también en ese otro techo es donde tenemos el cofre. Así que sí. Hay que ir al otro techo. Lo antes posible. Un par de enderman. No puede ser. Ok. Vénganse. Ay. No me maten por favor. Solo vengan conmigo. Quiero que sean mis amigos. Mis amigos del desierto. Síganme. Síganme. No me peguen. No me peguen. Ay. No me peguen. Me detuve. Vamos a sacarle la vuelta a este arquero. Y a este zombie. Y a todos los malditos monstruos. Que veamos. Ay. No me peguen. No me peguen. Ah. Déjenme en paz. Por favor. Déjenme llegar. Déjenme llegar. No. Oh. Fuck. Traía dos perlas. Ok. Entonces es momento de regresar. Y creo que me voy a regresar así como vengo. Eh. Ya volvemos cuando llegue al desierto. Ok. Va. Uh. Tuvimos suerte. Y sí llegamos por nuestras cosas. Vamos a recoger todo de una vez. Ok. Qué triste. Porque tenía un montón de experiencia y eso. Pero bueno. Eso nos enseñará a no irnos tan lejos de nuestro. De nuestro techito. Ok. Vamos a ponernos las cosas. Listo. Muy bien. Bueno. Eso es lo que hay que esperar a la noche. O quizás sea momento de despedir el episodio. Sí. Yo creo que eso haré. Vamos a dejar las otras cuatro perlas para el siguiente episodio. Recuerden darle like y comentar. Y suscribirse si el video les gustó. Yo soy Pelo y esto es Pelo Juega. Hasta luego. ¡Suscríbete!